Finalmente, y con este gran número de policías en el lugar, fue llevado hasta una dependencia policial este vehículo para ser investigado porque no portaba la placa actual, portaba una placa antigua. Vamos a cambiar de tema, vamos a seguir hablando de temas policiales, pero esta vez referidas a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico. Alberto Pérez estuvo en un lugar cercano a Santa Cruz, como a media hora, por la zona de Cotoca, y allí se realizó un operativo en una propiedad entre Cotoca y Okinawa 3, donde se encontró un laboratorio de cristalización de cocaína con una producción aproximada de 300 a 400 kilos de clorohidrato en cada proceso de trabajo que tenían. El laboratorio fue encontrado aproximadamente a 50 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz y a no más de 40 kilómetros de recorrido en automóvil desde Okinawa. Es uno de los laboratorios más cercanos encontrados en esta ciudad. Se detuvieron a cuatro personas de nacionalidad colombiana y el ministro Sacha Llorenti en persona vino desde La Paz para observar este laboratorio que, como observamos nosotros en las imágenes, por las características del lugar, estaba en pleno proceso. Estas cuatro personas fueron detenidas. No hubieron mayores detalles en relación a las detenciones ni al rol que tenían dentro de esta fábrica ilegal de cocaína. Vamos a escuchar también lo que dijeron una vez encontrada esta fábrica a 40 kilómetros, 50 kilómetros del centro de Santa Cruz. La industria del narcotráfico invirtió aproximadamente 400 mil dólares para montar el laboratorio de cristalización descubierto por la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. No se encontró cocaína procesada. Sin embargo, se encontraron más de 6 mil litros de precursores químicos líquidos, 80 litros de ácido sulfúrico, 85 litros de ácido clorhídrico, acetona en más de 4 mil litros, diésel en más de 1.900, éter en más de 200 y gasolina en más de 500. Y cerca de una tonelada de precursores químicos sólidos. 50 kilogramos de permanganato de potasio y 675 kilogramos de soda cáustica. Se cree que el laboratorio estaba funcionando desde hace dos meses atrás y tenía 6 ambientes, entre ellos, dos lugares de destilación de precursores, un ambiente de procesamiento y uno de secado y empaquetado de la droga, además de dormitorios y cocinas. De acuerdo a la información que nos han proporcionado, tenían una capacidad de producción de entre 300 y 400 kilogramos de cocaína. Son cuatro personas detenidas en la unidad colombiana durante el operativo realizado en Okinawa 3, donde se descubrió un laboratorio de cristalización de cocaína. Se cree que al menos hay 10 personas que se dieron a la fuga después de este operativo. La fuerza antidroga logró encontrar un laboratorio a cerca de 50 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz. Es el laboratorio más cercano de la ciudad que se encontró en los últimos tiempos.